Se distribuyen las mismas con todo el nivel de justicia debido, sin importar la bandería política ni los colores que los dividen, sino que se haga con el mejor del corazón y con el mayor nivel de nobleza. Y el gobierno dominicano no va a abandonar a nadie que ha sido afectado por esta crisis. Desde el pasado fin de semana, brigadas del gobierno auxilian a las familias afectadas por las torrenciales lluvias que afectaron a los habitantes del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, en especial a los residentes en sectores como Los Ríos, La Puya, Los Girasoles, Ensanche, Quisqueya, entre otros.